Siguiente. Aleningrado. ¿A dónde? Aleningrado. Ventanilla número tres. ¿Cuántos minutos? Tres. Siguiente. Gracias. ¿Diga? ¿Endel? ¿Endel, eres tú? Sí, claro. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido todo? Bueno, no entrenábamos para esto exactamente. Han venido otra vez y te buscaban. ¿Qué les has dicho? Que estás entrenando en Saratov. No hagas nada, que se salga del plan. Haz lo que te digan. ¿Me oyes? Sí, te oigo. ¿Qué tal el trabajo? Colegio, niños. ¿Tú qué crees? Tienes que concentrarte en algo, porque de lo contrario. ¿En qué? Esto... Esto es un pueblo de mala muerte. Endel, escúchame. Endel. Se acaba el tiempo. Ya te llamaré. Hasta pronto. Con las dos piernas. ¿Ves? Como él. ¿Pero qué haces? Tienes que saltar. Camarada Nelis. Hola. Hola. ¿Debo recordarle sus obligaciones adicionales? ¿Todavía no ha empezado? Ah, lo siento. No me gustaría tener que informar de su mal rendimiento. No queremos que eso ocurra, ¿verdad que no? Buen fin de semana, camarada Nelis. Gracias. 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 Gracias.